En el fondo, estás abatido, lo sé. El peso de la vida te ha dejado sin aliento, y las decepciones se acumulan como una montaña que parece imposible de escalar. No crees en nadie, ni siquiera en ti mismo, porque ya has intentado tantas veces levantarte solo para volver a caer. Lo entiendo, estás cansado de las promesas vacías, de las fórmulas mágicas que aseguran solucionar todos tus problemas con solo desearlo, o seguir un par de pasos fáciles. Te sientes traicionado por esas falsas esperanzas que solo han dejado más vacío. Y aún así, aquí estás. Sigues leyendo estas palabras, no por fe ciega, sino quizás porque hay una parte de ti, por muy pequeña que sea, que aún busca una mejor vida. Una parte de ti que todavía se aferra a la posibilidad de que en algún lugar haya una respuesta diferente, una solución real. Créeme, no todo está perdido. Esa luz al final del túnel, que ahora parece inalcanzable, está ahí, pero necesitas algo más que solo verla. Necesitas creer que aún puedes caminar hacia ella, aunque tus pasos sean lentos y vacilantes. Este libro no tiene soluciones mágicas ni atajos, porque eso no existe. Pero lo que sí encontrarás aquí es una guía, un mapa para navegar por este caos que ahora parece indescifrable. No te prometo que será fácil, pero te prometo que funciona. Para que lo haga, solo te pido una cosa, que hagas un último esfuerzo. No para creer en milagros, sino para creer que paso a paso puedes salir de este abismo. No estás solo, incluso cuando sientes que lo estás. Este material está aquí para ti, para que descubras que la fuerza que necesitas ya está dentro de ti. Solo necesitas ser desenterrada, cultivada. Acompáñame en este camino. No será rápido, pero será real. Antes de ti, muchos emprendieron este mismo camino que documento en este libro, y funciona. Sé que hay una lucha de vanidades por aceptar y por creer, pero te digo esto. La única lucha que realmente importa es la que llevas contigo mismo. Esa batalla silenciosa por rescatarte de las sombras que te envuelven. Es lo único que has conocido de verdad, lo que ha sido tu motor, incluso cuando parecía que ya no había razón para seguir adelante. Es en esa lucha personal donde radica tu fuerza. No se trata de convencer a los demás, ni siquiera de demostrarle algo al mundo. Se trata de ti, de rescatar lo que aún late dentro de ti, esa chispa que aún se niega a apagarse por completo. No subestimes el poder de ese deseo, aunque ahora te parezca pequeño y distante. Es suficiente. Ha sido suficiente para otros, y puede ser suficiente para ti. Solo necesitas permitirte creer, aunque sea un poco, que todavía tienes el control sobre tu destino. El control de la suerte.